hola amigos como están bienvenido a mi canal y aquí les presento quise arca bueno chicos estas páginas para ganar dólares tú solamente ya colocando tu dato inscripción y ya tienes ganado 25 dólares tú ganas por referencias de referencias son de 10 dólares cada persona que ingresa a tu link ya tú estás ganando 10 dólares y la otra persona también ya tendrá 25 dólares ganado para él y tú también o sea ganar los dos aquí le voy a hacer un reconocimiento como es la página como podemos ver la página está en todo en inglés pero no hay problemas de la traducen a español y es para todo el mundo no creen que solamente es para estados unidos y está confirmado que es para todo el mundo y les voy a leer lo que dice aquí la página para que usted vea más o menos de qué se trata que aquí dice pago reciente 580 pagados hace 105 minutos a franik pan fans a través de paypal o esta página pagaba a través de paypal water junior y cheque aquí podemos ver yo estoy comenzando aquí tenemos tareas referencias clic y ganar ya tengo ganado 25 dólares para mí solo y ustedes pueden ir buscando personas aquí pueden compartir en twitter aquí por aquí significa que estoy en mi casa puedo solicitar pago tenemos 30 encuestas que nos van a pagar una sumisión en youtube referencias pagos cuentas ayuda y salvación aquí se vuelve aún no has ganado no has agregado un método de pago para recibir pagos por ello vaya a la pestaña de cuentas ejemplo yo voy a la calle podría la pestaña y aquí dice detención de fraude advertencia a confirmar los pagos se muestra el equipo en cuentas referencias clic falsos su cuenta será prohibida y su pago no será aprobado ejemplo aquí yo tengo 0 crédito ya todavía no he trabajado la página solamente voy a hacer mi primera publicación en youtube aquí como pueden ver ya tengo 25 ganado este que lo que ustedes tienen que publicar este este cuadrito para publicarlo en facebook en twitter es donde todas las redes sociales que ustedes puedan atraer gente a su link para que ustedes puedan tener sus ganancias muy fácilmente vamos a bajar un poco más de aquí lo que dice es bienvenido a los niños gane dinero en efectivo donde puede ganar dinero al recomendar amigos bienvenido al panel de control el lugar que te hará ganar mucho dinero aquí encontrarás tu enlace que compartirás con tus amigos para ganar dinero gana dos por cada amigo que haga clic en el enlace y 10 adicionales y su amigo se registra tres pasos fáciles comparte tu enlace con amigos en las redes sociales usted gana dinero por cada persona que hace clic o registra reciba pagos a través de paypal efectivo transferencia bancaria y más buena suerte feliz ganancia se necesita ayuda puede contactar a nuestro departamento de soportes y como pueden ver chiquillos vamos a ir al menú a ver que estemos en el menú bueno el menú no tengo nada testimonio como y por qué condición de cortar todo yo solamente les estoy mostrando aquí como es la página nuevamente y aquí ustedes pueden cambiar su país al que ustedes quieran como pueden ver tenemos muchos países para publicar y es para todos estos países más los que siguen en nuestro planeta bueno chicos pero que les haya gustado mi vídeo es más o menos esto fue una lo que les estoy mostrando yo espero que se suscriban al canal de me gusta compartan y ya ganar dinero chicos espero que les vaya bien saludos